Y la creatividad nace de qué? De una cultura, de mucho conocimiento y eso es lo que pretendemos con nuestros alumnos, que nuestros alumnos se nutran de conocimiento y eso transmitan en este caso a través de la moda. Ellas primero tuvieron que estudiar, compenetrarse con la obra del artista para luego representarla. Nadie puede hacer o dibujar o crear o recrear algo que no conoce, entonces se compremetraron con las obras del artista y este es el resultado, buenísimo. Fui a investigar mucho, lo entrevisté al hijo y también sus obras transmiten mucho acerca de él, entonces fue algo muy insensible que se transmitió fácil y realmente creo que pude hacerle un buen homenaje a él. Y se va entendiendo también que la moda es un arte y el arte es moda también. Todas las diseñadoras al final nos gusta todo lo que hacemos, el amor por nuestro trabajo es especial, pero poder aportar a un legado, a un homenaje al artista, eso fue muy especial, para que se le pueda conocer más. La verdad que estuvo, el desfile estuvo impecable, impecable, y el desfile y la presentación también, ¿verdad? Y las chicas se pasaron como cada año y como la UPA sabe hacer, ¿verdad?